La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en conjunto con el Ministerio Público, volvió a propinarle un fuerte golpe a la corrupción en el Estado por fraude en la adjudicación anómala de un contrato millonario a un mes de que se desarticulara la estructura en la línea que se dedicaba a la defraudación aduanera. En aquella ocasión sorprendió la participación de los últimos dos jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria, Carlos Muñoz y Omar Franco respectivamente, además del exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, lo que le costó la renuncia a Roxana Valdetti. En esta oportunidad, el escándalo sacudió directamente a Lix al revelarse la participación de altos funcionarios como el presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez, y el del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Juan de Dios Rodríguez en la contratación por 116 millones de quetzales de la empresa farmacéutica PISA de Guatemala por servicios de diálisis peritoneal para pacientes con insuficiencia renal. Las fuerzas de seguridad realizaron 18 allanamientos y capturaron a 16 personas. Falta que se presente ante el juez Juan de Dios Rodríguez, quien además fue secretario privado del presidente Topérez y director del Ix desde 2013. Rodríguez se recluyó en un hospital privado de la zona 13 con el argumento de que padece diabetes, depresión y ansiedad. Mientras tanto, los policías rodearon el lugar en espera de que sea evaluado por médicos del INACIF. A los detenidos se les imputarán los delitos de fraude, negligencia médica y homicidio culposo por la muerte de 13 pacientes de hemodiálisis peritoneal por malos procedimientos médicos. De acuerdo con el titular de la CICIG, Iván Velásquez, por medio de escuchas se estableció que Teo Fernando Molina Stalin, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Sierra Stalin, y los directivos del Ix, se comprometieron con representantes de dicha farmacéutica para otorgar el contrato millonario. Stalin, Suárez y los otros 13 capturados permanecerán en las carceletas de la Torre de Tribunales hasta el próximo viernes, día en el que se celebrará la primera audiencia.